Tiki Tiki de Chocolero, vamos a ver entonces que es eso, vamos a darle entonces de una Que tengo un accidente y me muera Mierda, suena bien el flowcito y melodía, ¿de dónde es este loco? ¿Dónde es este loco? Tiki Tiki de Chocolero, eso es la noche entera Tiki 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 de Chocolero, eso es la noche entera Tiki Tiki de Chocolero, eso es la noche entera Tiki 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 en la cama de esa gotera Tú sabes qué dice un dicho, mami, que hay que buscar allá Tú has cogido mi cara para desbloquear la pantalla Ay, Dios mío, tú sabes qué dice un dicho que hay que buscar allá O sea, prácticamente, tú puedes ver mi celu, pero si encuentro un colón de uno ahí Tú fuiste que quisiste encontrarlo aquel día antes Este sería de los locotrones que también temerían ver el celular de sus mujeres Por miedo de encontrar alguillo seguro Como carcelero no me toca ni la toalla Pero no me toca ni la toalla Ya van diez mil veces que te has pasado de la raya Pero este loco una más o sea Pero mira, mira, mira Ya van diez mil veces que te has pasado de la raya Pero este loco Miren eso, mi gente Miren esa cortina cómo están Mierda Miren esa cortina cómo están Miren Y miren esa puerta cerrándose Viva Puerta media grande, sí, pero bueno El de habla Miren 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 se entiende porque este tema está pegado mira tres semanas dos millones y pico para hacer una canción de rap y para hacer una canción de rap son muy buenas visitas que otro vídeo recomiendo por ahí ni que nos vamos con el tuyo también que me dijiste el día de ayer no sé si lo quieren ver ahora o dígame otra canción si sufrir es crecer vamos a ver